Hello amigos, seguimos desde los 40, desde el IDC México 2022, tercer día de fiesta. Bruno Martini está con nosotros, amigo de esta casa, estuvo tocando en el Azteca con nosotros hace un tiempo. Bruno, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy contento que después de tanto tiempo yo tengo la oportunidad de volver a México y es un país que de verdad me hace sentir como si estuviese en mi casa. Entonces estoy muy contento de volver acá y de poder tocar nuevos encíos, cosas distintas que yo tocaba ayer, pero estoy muy, muy contento de estar acá, de verdad. Nosotros estamos felices de tenerte y quiero preguntarte por la energía de lo que acabas de vivir en tu show. Cuéntame, ¿cómo se sintió el público? ¿Cómo fue volver a este escenario en el IDC México? Estoy muy contento, yo tuve una oportunidad de tocar acá en México y DC cuando en 2019, pero me vuelvo acá después de toda la pandemia, después de todo lo que le pasó, de ver, de verdad. Mi escenario yo toqué en el circuit grounds a 5 pm, pero estaba lleno. Y me quedé muy, muy, muy feliz de poder volver a México y ver que las personas estaban aguardando para mí para poder tocar mis sonidos. Entonces estoy muy contento de estar acá. Y como te dije, México para mí me hace sentir como si estuviese en mi casa. Y es tu casa definitivamente, los 40 por supuesto es tu casa. Yo quiero preguntar, ¿cuál es la nueva música? Marzo 3, sale una nueva canción. ¿Qué viene en esta nueva etapa de Bruno Martini? Ahora se viene una canción nueva que se llama Revolution. Es una canción más para electrónica, es una canción más movida para música electrónica, pero es mi canción que yo toqué acá, la primera sentido de mi set. Yo estoy muy contento de estar acá, de verdad. Y te lo mereces, de verdad, sentir esa felicidad, sentir el amor del público. ¿Cómo fue la recepción? De pronto viste a alguien en el escenario que llamara tu atención y con quien conectaras? Sí, estaba viniendo al escenario, estaba viendo al escenario, y tuve ahí muchas personas que estaban como muy felices de vivir, pero para mí yo me quedé dos años en mi casa, en mi estudio, en Brasil, en São Paulo, y de poder volver acá, y de sentir esta energía que solamente mexicanos, y solamente personas de México tiene, me hace muy, muy feliz, de verdad. A mí me hace muy feliz escucharte, sentir tu emoción, ver cómo estás. Y quiero preguntarte, fueron dos años, como bien lo dices, de una pausa inesperada para todos, fue bajar el pace también de vida. ¿Cómo fluyó la inspiración durante ese tiempo para ti? Yo me quedé en mi estudio en São Paulo, Brasil, haciendo muchas músicas, no solamente para mí, para distintos artistas, pero se fue un tiempo de autodescubierta, ¿se puede decir eso? Autodescubrimiento. Exacto. Se quedó un tiempo muy increíble, pero por eso que estoy muy feliz de estar acá, porque por la primera vez yo pude tocar canciones que yo hice acá en dos años, pero ahora yo puedo tocar acá en México, y de sentir la energía que solamente tenía acá, se fue increíble. Yo me quedo muy feliz de verdad. Qué felicidad, y de verdad que lo lindo de un festival como el IDC es poder volvernos a encontrar en torno a la música, y no solamente eso, sino ver también cómo la gente lo está disfrutando, es un espacio para ser nosotros mismos. ¿Qué es lo que más te gusta de un festival como el IDC? Quesadilla de queso. La quesadilla de queso. Además, ya lo dijo, la quesadilla tiene queso. Yo acá no voy a entrar en polémicas, los dilemas es que no sé si lo sabes, en México siempre está el dilema si la quesadilla es con queso o sin queso. Y te quiero preguntar, ¿cuál es tu mejor recuerdo de todos los IDCs que has tocado? Yo tengo un video que yo, toda vez que yo, ok, esto es verdad, toda vez que yo voy para mi cama, mi bed para dormir, yo siempre veo mi cell phone, y yo tengo un video que yo toqué acá en Main Stage en 2019, y tenía como 100 mil personas acá, y yo siempre, y mi estudio en São Paulo, Brasil, yo tengo una foto que se fue de acá, desde México, entonces, como DJ, yo viajo al mundo en todo, pero de verdad, México para mí es muy, muy especial. En mi estudio, en São Paulo, Brasil, hay una foto que yo hice acá, en México, en el IDC en 2019. Es la foto que pusiste en tu Instagram, ¿cierto? Sí, 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 viste. Ah, sí, viste, yo estaba estoqueando, estoqueando. Pues muchísimas gracias, Bruno. Bruno Martini con nosotros, amigo de la casa, estuvo contándonos lo emocionado que está. Gracias de verdad por querer tanto a México, por venir a este IDC, por darnos tu música. Felicitaciones, y bueno, seguimos con más, seguimos con más, los 40 en IDC. ¡Gracias!